Como hace habitualmente el Ayuntamiento de Coim, el Plan Aepsa de este año se ha destinado a dos actuaciones importantes. Una de ellas más centrada en el ámbito rural, en el arreglo del Camino de Cuenca, y otra destinada a la rehabilitación de edificios municipales que presentan deficiencias, como en esta ocasión las instalaciones del Cortijo Benítez. Las obras en este recinto ya están en marcha y para su ejecución se realizarán 17 contrataciones. Cumplimos esa doble vertiente que siempre decimos, que es la creación de empleo, personas que están desempleadas del sector de la construcción y del sector del ámbito rural también, junto con la reactivación de esos edificios municipales emblemáticos y que queremos poner naturalmente también en servicio. Estamos satisfechos de que el Gobierno central mantenga estos planes de empleo en el ámbito rural, porque como digo son muy muy importantes para nosotros, junto a otros planes de empleo, bien sea de inclusión social o de empleo joven o 30 plus, o para mayores de 25, como este año también vendrá, el plan de empleo rural que anualmente de manera rigurosa se lleva a cabo todos los años para nosotros, para un municipio que es muy importante, puesto que nos permite llevar a cabo esa empleabilidad en el sector de la construcción y al mismo tiempo nos permite, con los fondos que destina el Gobierno central en cuanto a mano de obra y la Diputación Provincial de Mala en cuanto a los materiales, pues rehabilitar y poner en valor edificios municipales. Las obras tienen un plazo de ejecución de tres meses y medio y cuentan con un presupuesto de 55.000 euros. Está previsto que los trabajos concluyan antes de que finalice este año. Como edificio antiguo y las técnicas constructivas van cambiando, pues hay muchas partes de las habitaciones donde el mortero, justo debajo de la mezcla, pues tenía una capa de yeso y como la humedad se sabe, pues hace que el yeso reviente, con lo cual el mortero ya ha sido un difícil mantenimiento. Se está retirando todo ese mortero y todo ese yeso, se va a reponer con mezcla y al mismo tiempo también se va a aprovechar de muchas canalizaciones aéreas que tenía la misma estructura del edificio, se va a aprovechar para ponerla ya dentro de lo que es la obra para que parezca una obra nueva y moderna, ¿no? Al mismo tiempo una terraza que está dando también problemas de humedad, se ha levantado toda, se le va a poner en su capa fártica y se va a impermeabilizar, con lo cual va a quedar un edificio, como he dicho antes, pues moderno y para su buen uso. El edificio del Cortijo Benítez estará destinado, como en años anteriores, a albergar la escuela-taller que el Ayuntamiento ya ha solicitado a la Junta de Andalucía y que se espera poder poner en marcha pronto. La escuela-taller, naturalmente, aunque estaba más o menos en buen estado de conservación, porque hemos tenido una escuela-taller aquí hasta abril de este mismo año, pero sí es cierto que adolecía ciertas carencias, humedades, de deficiencias técnicas y constructivas que ahora con esta actuación va a quedar perfectamente en disposición de poder ser utilizada de nuevo. Gracias.